¡Suscríbete! Lo que vamos a necesitar, cuero de diferentes, los pedacitos que le vayan sobrando, todos los podemos reutilizar. El corazoncito es por ser el mes de febrero, ¿verdad? Podemos utilizar flores, hojas, cuero de diferentes, de diferencia. Y tenemos también que lo que vamos a utilizar es una base y lo demás es pura creatividad. Entonces quería mostrarles aquí esta florcita que les traje, que en realidad son dos montaditos para que haya una dimensión ahí bien bonita, pero quiero que vean la parte de atrás, ¿qué nos quedó ese hilito ahí? Recuerden que los detalles hay que cuidarlos mucho. Entonces lo que hacemos es con un encendedor, simple y sencillamente vamos a quemar eso para que no se vaya a ver eso feo ahí, con mucho cuidado. Y este, aquí tiene, ustedes pueden usar o un palito, los palitos a los que les gusta comer sushi, se pueden usar los de sushi, para sushi. Y hacemos los dos huequitos, ¿verdad? Y ya tenemos nuestra prensita. Ahora les voy a enseñar cómo se monta, se puede hacer cantidad de decoraciones. Entonces lo que tenemos que hacer es cortar, digamos, pueden cortar una faja bien larga y la dimensión que ustedes quieran de nuestra prensita base, ¿verdad? Lo cortamos de esta forma, así. Y vamos a cuidar lo que es el pulido de las orillitas y demás, que sea un trabajo bien fino, ¿verdad? Bien bonito. Entonces vamos a retirar esto. Podemos usar un taladrito como este para que sea más rápido, para que ustedes lo puedan hacer más rápido. Entonces aquí pulimos todo lo que es las orillas por el frente, por detrás. Siempre que trabajemos este, que hagamos estos tipos de trabajo, recordemos usar una mascarilla. Y aparte de eso, ¿cómo se llama? Dedicarle, dedicarle bastante tiempo. Muy bien. Entonces lo que hice también fue, para que lo vean, retiré las esquinas. Si ustedes gustan, lo pueden redondear también. Pero en este caso, lo vamos a hacer cortando las esquinitas. Muy bien. Después lo pulimos muy bien. Ahora ya tenemos lo que son las hojitas de diferentes dimensiones. Lo pueden hacer. Inclusive pueden hacer, le pueden poner huequitos también a las hojas, que hay unas muy bonitas, como una plantita que se llama ventanita, que tiene huequitos. Recuerden siempre humedecer el cuero, porque hay personas que me han dicho, mire, es que yo le doy, le doy con el troquel, pero resulta que no me da el efecto. No puede darle porque no lo humedecieron, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya las hojitas. ¿Cuáles herramientas vamos a usar para que las hojitas nos queden perfectas? Vamos a necesitar este, que es para las nervaduras. El biselador, que es para las orillitas. Y vamos a necesitar este, que se llama sombra. Entonces sombra, lo hacemos en la parte de adentro, las sombritas. Y le vamos a dar aquí en una superficie. Podemos arrastrar un poco la herramienta. De esta forma. Y también, pues esto está a la creatividad. También aquí está lo que es la mariposita. Ya ahí la marcamos, la mariposa. Y la podemos, le podemos, la podemos cortar de esta forma. Quiero mostrarles para que vean cómo es que le da el efecto de las antenitas. Una vez que ustedes lo tienen recortado, así, ustedes tienen más tiempo en su casa, le dedican más tiempo, porque a estas artesanías es dedicarle este tiempito, ¿no? Entonces, aquí, aquí esta orillita es la que vamos a utilizar para que nos quede la antenita. De esta forma. Aquí yo traigo una ya adelantada. Y vele, vamos a cortar las antenitas primero que todo. Que quedan bien puntiagudas. Para que se vean muy, muy naturales. Una vez que usted tiene así, cortaditas las antenas, entonces ahí ya trabaja su creatividad también. Porque si usted gusta, las puede pintar, las puede laquear, etcétera, etcétera. Ahí ya su creatividad. Entonces, le podemos hacer huequitos. Los huequitos quedan muy, muy bonitos en las mariposas. Este es un diseñito ahí. Como les digo, ustedes son los que saben poner más creatividad ahí. Una vez que tenemos esto, vamos a mostrar cómo fue que se hizo la de las hojitas. Simple y sencillamente, hicimos tres huequitos en el centro. Ve que esta la hice redondeada. Y a los lados para meter ya sea el palito o si ustedes gustan, pueden ponerle cordón también, que queda muy bonito. Entonces, húmedas las hojas, ustedes le van a dar la forma que ustedes gusten. Y como les dije, también se les puede hacer huequitos y lo vamos a meter de esta forma. La primera. Ahora, si ustedes gustan, le pueden poner más. Como les digo, es la creatividad lo que aquí funciona. O pueden ponerle una flor al centro. Y aquí, de esta forma, ustedes pueden acomodar las hojitas. Y sería bueno que las peguemos, ya sea con cemento de zapato, o ya sea haciéndole huequitos, para darle esas dimensiones tan bonitas que nos quedan. También está esta otra idea, que este es un cuero que ya viene pintado. Entonces, podemos hacer los huequitos y meter los pétalos. Porque yo lo traje aquí ya cortadita la flor. Este es otro tipo de diseño. Y también las acomodamos de esta forma. Y le podemos poner cemento de zapato para darle la forma a cada pétalo. También tenemos esta otra, ¿verdad? Que hicimos los huequitos así. Bueno, la próxima lección seguiremos con esta colección de prensitas. Muchas gracias por aceptarnos en sus casas. Y que siga en su programa Mujeres del 2000. ¡Gracias!